Hola, yo soy Matías y trato de cantar en solar. Bueno, yo soy Lucas, toco la batería. Bueno, mi nombre es Elías, toco la guitarra. Soy Georgina, tengo 22 años y toco el teclado. Me llamo Luciano, me dicen Lucho, todos. Hace marzo, va a ser tres años más o menos que estoy con la banda. Toco el bajo. Bueno, somos de Casanova y nos conocimos con él, nos conocimos en el colegio en el año... ¿Qué año era? No sé, 19 era otra banda. Venía de otra banda. Yo con él tenía una banda y otro amigo más. Y era nicotina, teníamos 15 años. Claro. Y ahí se disuelve la banda. Y bueno, esa fue la primera. Después yo me fui a otra banda. Él quedó solo, armó con Beto y después pasaron muchos músicos. Y se hizo solar, ¿no? Tiene muchas influencias, capaz que en música progresiva y todo eso. Claro, pero... Sí, tiene mucho de los 60, ¿no? Sí, mucho de los 60, 70. Es una mezcla de todo, pero es básicamente tirando para el 70, para el rock 70, ¿no? Esa cosa más mezclada con todas las cosas y pegar giros de repente y esas cosas. No tan rectas como la música de ahora. A mí, no sé si hay una canción que me representa, pero la que más me gusta y me divierte tocar es Natural. Natural. Asquerosa. ¿Sí? Lucas. Sí. ¿Qué canción te representa más? Creo que ninguna, pero la que más me gusta tocar es el country, espíritu de canción. Me llegas más, digamos. Bien. No tengo ninguna. Lucho. Y a mí no sé si me representa, pero que nos representa más a la banda con nuestro estilo, para mí es natural. A mí lo que más me representa es mi interior. En mi interior, busco la forma ideal, aquella que sostenga tu risa sin igual. Tan inquieta está tu alma, esto pronto tendrá un fin. Tú por dentro quieres calma, lo puedo percibir. Fuego busco en la silueta, agua quiero al terminar. Tu tristeza está contenta, tu amor recordó el mar. Ignorando los laureles, mi cuerpo dejó fluir, mis manos se vuelven dioses creando para ti. No alcanzan las palabras, no se pueden describir, necesito que me abras las puertas al jardín. Fuego busco en la silueta, agua quiero al terminar. Tu tristeza está contenta, tu amor recordó el mar. Llegué a la banda por medio de uno de los chicos, el cantante que no tenía quien toque el teclado y me dijo, no querés tocar. Fui, me compré un teclado y me puse a tocar. Él me enseñó algunas cosas y, bueno, estoy en planes de estudiar para mejorar. Toco la guitarra hace como de los 15 años más o menos. Me gustaba porque mi viejo me enseñó un par de sacordes y después, bueno, fui a un profesor que también me enseñó algo. Y nada, me gusta la guitarra porque siempre me llamó la atención tocarla. Bueno, todavía no sé tocar vos re bien, pero algo es algo. Y entré a la banda porque es loco para mí, ¿no? Porque yo lo conocí a Matías de chiquito, nuestros padres son amigos. Y después de los 6, 7 años dejamos de vernos. Y hace como 3 años el padre de él fue a casa a visitarnos y nos dijo que la banda necesitaba un bajista. Yo no tocaba el bajo, más o menos tocaba el bajo. Y con ello después me enganché y empecé a tocar más el bajo. Y bueno, toco la batería porque me llamó la atención desde chico. Siempre escuchaba música y escuchaba la batería más que nada de la banda. Y me la compré y acá estoy tocando, luchando con la batería que me sale. Y la piloteo bastante bien. Bueno, yo compongo como sale, básicamente. Como me sale. Me sale así y así quedan las canciones, básicamente. Después la banda se encarga de arreglarlas. Mi puntual, diría yo, para mí. A veces sí, a veces no. Por el otro lado, como músico, es con el mejor baterista que yo toque. Un terrible baterista. Y eso son cosas que te levantan y te dan ganas de tocar también con él. Porque es un buen baterista. Puede seguir, sabe estilos, ritmos y nunca se queda. Esa cosa sí, es muy buen músico. No, Beto es tan bueno, Beto, que no me puede decir nada. Pobrecito, no sé. No, es bueno, es buen compañero. Es... No te voy a decir que es buen músico, porque no se zarpa tocando. Pero... Tiene muchas... Tiene muchas ganas. Por ejemplo, si a él le pedís que haga una cosa y no le sale, lo va a practicar hasta que le salga. Y si lo que él hace a nosotros no nos gusta, lo va a cambiar. Y las veces que él... O sea, lo va a cambiar las veces que nosotros necesitemos que lo cambie. No es una persona caprichosa, no es... No es egoísta, no es egocéntrico. Como persona es muy bueno. Es muy parecido a mí. Es excelente. No, es... Como persona es bueno el chavo. Sí. Y como músico es pésimo. No, no. Es muy bueno. A pesar de las limitaciones técnicas que tiene, busca mucho. Busca... Se mete demasiado. Busca algo hasta... Y hasta no encontrarlo no para. Eso es bueno. Eso es bueno. No, como persona lo conozco mucho. Por eso. La verdad que es muy bueno. Muy buen compañero, viste. Y después como músico... No, como músico también es muy bueno. Ya que él es el que hace las letras de los temas, las canciones. Y después la vamos arreglando entre todos. Bueno, a mi prima la conozco también de toda la vida. Como persona a veces es medio hincha pelota. Pero bueno, la sabemos comprender. Después como músico... Es un buen teclaísta. A pesar de que empezó hace poco, pero... La verdad que es muy bien. Es demasiado bien. A mi gusto. Me siento cómodo tocando con ellos. Con ellos a todos. Me parece un buen tipo, compañero. Más que nada. Me hace la segunda en todas. Lo conozco hace poco. Creo que cinco años. Cuatro. No me acuerdo. Nunca lo vi por mi barrio, eso que vive cerca de casa. Pero me parece muy buen tipo. Musicalmente se la rebusca. Toca bien la guitarra. Tiene varios estilos. Y nada, yo lo describo... Un buen compañero. Es que nada. La meta de la banda es tratar de armar ahora nuestro CD. Después de ver qué pasa. Pero ahora queremos hacer la grabación esa. Que hace rato, hace un año, venimos comprando las cosas. Sí. Oblásticamente la letra habla de una persona que... Que busca el calor, ¿no? En la vida. Y no lo encuentra. Lo está buscando... Por un lugar que va por un camino que jamás va a llegar a él. Buscas el día, buscas la noche. Buscas el cielo, buscas el mar. Nunca la encontrarás. Nunca la encontrarás. Nunca la encontrarás. Nunca la encontrarás. Siempre deseabas. Nunca... La simple meta. Nunca la encontrarás. Nunca la encontrarás. Nunca la encontrarás. Bueno este es el primer videoclip que estamos grabando, es muy raro porque de hacer música y después salir en la tele digamos o hacer un video, claro es como tocar en un show una canción 17 veces, una cosa así, es extraño, muy cansador, con el videoclip es la primera vez que grabo en mi vida, es difícil porque tenés que actuar de voz, pero no tenés que actuar de voz en realidad, tenés que actuar de otro porque si yo tocara como toco sería muy aburrido, entonces tengo que ponerle onda como dicen y a mí lo que me pareció el videoclip fue que como le dije a los chicos ya creo ayer y a vos Susi te dije que son de combinar las dos cosas que me gustan a mí que son la música y lo que es grabar, toda esa cosa que me encanta a mí y ver esa combinar esas dos cosas me gustó mucho a mí verlo y también era cansador en parte pero nosotros mientras descansamos nosotros ustedes seguían y sé que fue más cansador para ustedes porque sé lo que está de ese lado también, fue muy linda la experiencia y vamos a seguir todavía